muy buenas mi gente de youtube gracias por llegar al canal jm actualidades hoy te voy a enseñar a hacer una antena sencilla y súper fácil de hacer pero con materiales caseros exclusivamente fíjate búscate si tiene en tu casa obsoleto ya un cargador para celular fíjate voy a tomar este que tengo acá que son de los cargadores viejos puede usar uno nuevo de plot y simplemente sacar las líneas observa mira rápidamente saque el positivo y el negativo que va hacia el celular entonces lo corte para hacerlo más fácil esto es opcional tú puedes hacer esto directamente con el cable ecuacial yo lo voy a hacer así para demostrarte cómo lo vamos a hacer búscate de los clips grandes dos solamente vamos a usar un poco de estaño un poco de tape y un soldador vamos a darle vamos a darle a esto para que vea que fácil hacer una antena con este método tómate un clip observa y búscate el lado largo lo dobla en esta forma observa lo termina de girar ya así va a ser dos entonces aquí rápidamente cortarle un pedacito para que pueda soldar eso en el caso de que el clic que consiga tenga este aislante de no tenerlo ha sido un éxito entonces toma aquí y le dirá y le da un pequeño giro de 90 grados muy bien yo creo que hasta aquí todo está bien te toma otro vamos a tomar el amarillo de contraste y debe de hacer lo mismo que hiciste fíjate ve entonces toma este punto lo gira para que quede igual aquí hace lo mismo cuenta un poquito lo que tú quieras y termina de girar ya entonces vamos a tomar estado parte y vamos a darle aquí en la parte del conector un poquito de lija vamos a ponerlo en esa posición y vamos a buscar ahora un soldador ok buscamos un soldador tomamos las puntas le aplicamos un poquito de estaño entonces tomamos los clips fíjate que le aplique un poco de soldadura y lo vamos a soldar aquí en esa posición ok ok amigos fíjate entonces soldamos cada elemento aquí al extremo fíjate como lo hemos soldado es sencillo vamos a tomar ahora recuerda la pieza que teníamos por acá esto es opcional si tú quieres directamente de tu cable ecuacial que sube desde la televisión hasta la antena toma este punto coloca el potencial o positivo lo ve aquí le hace esto para que haga contacto si quiere puede pelar un poquito más retira igual con el neutro aquí está porque va a funcionar como como tierra de la antena hace esto envuelve toma la tierra de la antena y la coloca o el otro lado del disc por lo que va a funcionar como para funcionar la media onda y aquí está aquí podemos realizar un pequeño giro para que el mismo cable presione bien observaste y por último lo podemos colocar en esta posición fíjate buscamos un poco de cinta o tape en esta casa tape y en este caso envolvemos que quede bien sujeto para que no se dañe nota esta antena puede utilizarla en el interior o en el exterior de tu casa en el caso mío que vivo en una parte baja y tengo muchos árboles y casas yo la voy a colocar fuera de la casa por esa situación entonces fíjate que sencillo vamos a hacer una antena para que tú puedas ver tu televisión y te evita comprar un split y solamente con cosas caseras que tenemos hemos realizado una antena fácil vamos a hacer una pequeña demostración ok amigo hemos llegado ya a la parte final del vídeo fíjate cogí tomé un plazo de tubo pvc de media pulgada y le coloque silicón debajo para poder fijarla al mástil entonces esta es tu antena que hemos realizado para ti en el día de hoy espero que te guste que puedas compartirla y por qué no suscribirte a este canal así que nada vamos a hacer la prueba rápidamente para ver los resultados que tenemos la voy a colocar en un tubo un poco alta como te dije al inicio vivo en una zona baja y tengo muchos árboles vamos a hacer la prueba ok espero que logre apreciar la imagen que estoy está haciéndole un zoom ahí he colocado la antena como veis un tubo y voy hacia la tv ok amigos fíjate ya mira este cable de allá que conecte baja por acá como ven que no tengo nada conectado en la tv ni uso ningún tipo de caja como te digo una antena que estamos haciendo económica con materiales reciclados que tú tienes en tu casa para que pueda tener señal entonces vamos a encender muy bien ahí está fíjate la conexión aquí esto me fraude yo no trato de engañar a la gente sino llevarle un contenido como dije en el vídeo anterior sano entonces ahí tenemos voy a bajar un poco el volumen esta carrera será del 25 al 27 de octubre 25 y 26 los clasificatorios vamos a ver y ya entonces el 27 le bajo un poco el volumen a la tv y vamos a hacer la prueba bien un canal 2,3 bueno amigos este ha sido el contenido de hoy para ti para que haga una antenita rápida quiero que sea la más breve posible así que nos vemos en una nueva entrega hasta la vista bye gracias